Vamos a salir del aire, don Víctor, estamos con el asesor del Frente de Defensa a los Intereses de la Provincia Hermana de Chincha, doctor, abogado Víctor Beliz, un abrazo, Cañete los saluda. Muy mal, encantado de saludarlos, estoy acá, a donde se meten en Inca, está ahí viendo los otros límites, y espero que este problema se solucione tranquilamente, porque a fin de cuentas somos Provincias Hermanas, como dice usted, Cañete con Chincha. Lo Víctor, en efecto, nosotros nos une relaciones históricas, económicas, culturales, hasta gastronómicas, no nos sentimos muy llegados, por ejemplo, con la hermana provincia de Guauro, de Guauro, Guacho, que a pesar de ser nuestra región, no nos une en nada, nosotros tenemos similitud en la sopa seca, en la carapuca, en nuestros dulces, en la música afroperuana, tantas cosas, aquí en Cañete hay varios chinchanos que trabajan, desde policía, profesores, comerciantes, y muchos cañetanos van con mucho gusto también a Chincha hacer compras, y creo que esta tonta pelea de límites no puede dividir a dos provincias hermanas, que por historia siempre han estado unidas. Efectivamente, la idea de toda armonía democrática es justamente poder hacer y realizar proyectos conjuntos, macros, que permitan el deterioro del pueblo íntegramente, y únicamente para calificarse en un aspecto, en una prisión. Creo yo que esta dificultad que se ha producido, a raíz de que Cañete ha venido, poco a poco, tomando posesión de pedazos de Chincha, ha originado lo que se llama el problema de límites con Chincha. Actualmente, con las leyes históricas, las leyes que existen, deben establecer una pauta de soberanía para actuar, pero también es importante, pues, evitar el conflicto y la dificultad. Por ese motivo, incluso en un momento inicial, se trató con la planta de camisea, que se hiciera un fondo intangible para luego que se establezca aquí en Provencia, la pampa se pudiera establecer las pautas correspondientes, pero me parece que la cultura de diálogo es importantísima, para que llegara al conflicto, si podemos encontrar el punto de coincidencia, y pasarnos en un campo conjunto, colectivo, para que ambos pueblos podamos prosperar, en la medida de que aquí se encuentra, en la presta de reclamos, es de que Chincha quisiera quitarle las aguas a la quinta, lo cual no es cierto. Los Cañetes tienen un río, que tienen un millón de metros cúbicos de agua, de los cuales únicamente utilizan un conflicto. Hay conflictos públicos de agua que se están deshidratando en el mar, y la idea es que, como junto con la chuchaza, se debe aprovechar los excedentes del agua de los Cañetes, para que se hagan decisiones, todos los pueblos en general, que son los de Chichos de Cañetes. Bien, don Víctor Belize, me parece importante, no voy a entrar en discusión, porque obviamente usted tiene oposición, Chincha, nosotros tenemos la Cayetana, al final será pues la Oficina de Educación Territorial la que defina, escuche a ambos presidentes regionales y a su equipo técnico, sean pues los técnicos que resuelvan este problema y el Congreso de la República. No podemos politizar esto y caer en el juego de algunas autoridades corruptas que están cuestionadas y que pretenden hacer, al parecer es lo que tenemos entendido, este 20 de julio, un paro regional y mover tanto al pueblo chinchano y cañetano, don Víctor.